borderline, ya tenemos, vamos a tener acceso a la causa, Fede, es así. Bien. No sé de qué tamaño, Seba quizás lo dice mejor, no sé de qué tamaño de causa nos vamos a enfrentar. A ver, muchos secretos de la causa no tienen. ¿Cómo? Muchos secretos de la causa no tienen porque se filtraron un montón de cosas. Está bien, Seba, pero se hicieron muchas diligencias en cuanto a allanamientos, pericias, etc. Esas pericias son las que veníamos hablando en varios programas y fui consultado y todos los abogados coincidieron lo mismo. La teoría del fruto del árbol envenenado, cuando se pierde la cadena de custodia. Ah, bueno. Todos los abogados defensores. La nulidad. Lleno de nulidades y van a objetar todas estas pericias que sí hicieron. Bien, si te escucho, sí. Un desastre. Te escucho. A ver, yo hice, yo tengo ya dos versiones, la oficial y la extraoficial. Yo hablé con el Vaticano. Yo varias veces me puse en contacto con el Vaticano por distintos motivos en investigación. Oficialmente el Vaticano me dijo, no tengo, no hay comentarios. Y le cuento a la gente que no es muy difícil llamar al Vaticano, búscalo en Google, encontrás la página, llamás al número, te hablan en el idioma que vos elijas, yo suelo hablarles en italiano y vos podés hablar. Oficialmente me dijeron sin comentarios. Me voy por la puerta de atrás con mis fuentes y me dicen que el Papa Francisco está tomando o va a tomar medidas con respecto a este cura porque tiene la presión. Ah, bueno. ¿Qué te dije yo? Está perfecto. Yo no hablé con el Vaticano, me lo dijo, te dije hoy. El Papa Francisco probablemente escriba una carta para... Lo hice para probar, ahí me dijeron que no tienen comentarios, pregunté a una de mis fuentes extraoficiales y me dijeron que el Papa Francisco está determinando las medidas que va a tomar a través del arzobispado de Argentina. Ahora, fíjate la trascendencia de Logan, que el Papa, el otro día Vera, me dijo lo mismo, que el Papa está al tanto que le escriba una carta de puño en letra. A mí lo que me pasa, obviamente, que Francisco es una figura enorme y que a todos nos pega de diferente manera. También es la cuestión de Francisco. No, 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 al contrario, además me encanta que se llame Francisco o que se haya puesto y todo lo que tiene que ver con eso. Pero no sé, Silvia, a vos si te pasa, o por lo menos a mí me pasa, que cada vez que entre, o a Rochi, cada vez que ponemos en nuestro Instagram o nuestras redes, solo recibo mensajes de gente que, y lo voy a decir así, aunque suene duro, fue y compró pibes. Eso es lo que a mí me gustaría que la iglesia mire. ¿Está mal lo que digo, Silvia? No entiendo lo que decís, perdóname. No me paran de citar el mensaje de mi prima está comprada en corriente, mi sobrina está todo arreglado, y hay gente que tiene 70 años, gente que tiene 55 años. Perdón, perdón, perdón. ¿Entendés a dónde voy? Hablando de moralidad, obviamente, yo no sé bien, para mí me parece amoral comprar una criatura. Pero el único mensaje que me lleva... No sé cuáles son los cánones, los parámetros... No estoy de acuerdo con vos, pero esta era una práctica anterior. Esta era una práctica anterior. Sí, decime, decime. Diego, ¿te parece...? Ya entiendo que no te parece amoral, pero te referís al grado de que vos lo compres con tu mujer porque querés adoptar y estás en esa necesidad, por lo que hablábamos de tráfico. Claro, pero no, 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 para, para, para. Porque también se adoptan así, ¿eh? O sea, un Diego Moranzón y ha comprado... Yo te cuento mi historia personal. Yo estuve 6 años con mi mujer buscando a mi hijo Amaro. No llegaba, nos sometimos al tratamiento, nació por inseminación in vitro. Todo dentro de la legalidad, ese es mi límite. La ciencia te permite hoy, a los que no podían ser padres, tener acceso dentro de la legalidad. Después tenés ya los casos de bebés prácticamente a la carta, que salen divinos, preciosos, prácticamente muñecos, que tenés que tener mucha guita y que por ahí lo cuestiona un poco más, pero está dentro de lo que se hace. Ahora, después, ir, soy mi mujer, no podemos tener hijos y vamos a comprar un pibe, me parece que es un horror. Diego, te puedo dar datos oficiales porque las adopciones ilegales justamente es donde suele haber una compraventa de menores. 2019 se tomaron 4 denuncias de venta de bebés. Esto todo en Argentina. Las cosas que se llegaron a conocer. Después hay causas que no. 2025 denuncias, 2021 11 denuncias, 2022 9 denuncias y 2023 22 denuncias de ventas de bebés que fueron oficialmente denunciadas y se conocieron esas causas. Y hay que prestar mucha atención a lo que pasa en los partos domiciliarios. Claro, pero escuchame. Acá hay un tema que está pronto. Sí, dale, dale, es muy interesante. Entiendo lo que dice Silvia Colo de la Iglesia y me encanta que el Papa Francisco de puño y letra le diga, maestro, rajá de acá o dame una respuesta. Pero pará. Sí, sí. Es un tema bastante enojeo. Con Diego Quindimila, cuestiones morales y éticas. Ahora, se cuestiona la venta de mascotas. Claro. Muchísimo. Ahora, y está perfecto. Ahora, ¿realmente vamos a debatir si está bien o mal, porque no puede tener hijos, comprarle el hijo a otro? Es que aquí suceden dos escenarios. Aquí suceden dos escenarios. Con respecto a lo que decía el colega, yo también recibo ese tipo de mensajes de yo sé que me adoptaron, yo sé que me compraron, yo sé. Pero lo que pasa es que el sistema no funciona como para que ellos hagan la investigación ya de adultos de sus orígenes. Lo segundo, en lo legal y en lo ilegal, la compra y venta en adopción de niños que se hace tanto en Argentina y en Paraguay, que al menos puedo hablar, se hace a través de la forma ilegal que es el robo de las criaturas o como se estaba hablando en el caso de Corrientes. Sí, la compra. Pero también está de parte de los padres o de parte de la... Decide poner en una adopción. Pero esto también a qué se debe. Pero vos no podés tener un hijo para adoptarlo. O sea, no podés utilizar... Si nosotros subiésemos... A ver, si nosotros fuésemos un país como Estados Unidos, donde una menor o una persona mayor decide poner en adopción voluntariamente a su hijo porque no quiere tenerlo, pero sí... O sea, no quiere hacerse cargo, pero no quiere recurrir a lo que es el aborto, que en Estados Unidos es legal. Por lo menos la ley de adopción te permite, como mujer, a mí me permite, a mí me permite poder llevar a la criatura y elegir cuál va a ser la familia. O sea, ver una familia... Pero esa es la forma legal. Si nuestro sistema de ambos países cambiase este tipo de adopciones irregulares e ilegales que se hace, donde hay consentimiento de la madre, estoy hablando del consentimiento de la madre... Claro, si cambiase la ley, yo creo que se blanquearían muchísimas situaciones donde madres, y ahí evitaríamos el aborto, donde madres pueden determinar incluso a qué familia. Ahí como la persona y su esposa pueden ir... Hay un límite. No, no, yo la verdad que ir a comprarle a un pibe como si fuera una mercadería... Yo lo... Yo lo... Yo lo... Para que lo quiero escuchar a Diego. Para así, para Fede, dale. A ver, esto, digamos, esta práctica de compra era una práctica del siglo pasado. En el último tiempo, sobre todo la ley, los hogares de tránsito, cambió mucho esta situación. Es decir, vos cuando querés dar en adopción a tu hijo, tenés un lugar en donde le dan una acogida amorosa a ese niño. Y me parece que hoy las prácticas son totalmente diferentes a lo que pasó en el pasado. No me quiero ir muy atrás, pero, digamos, la práctica de la sistemática de desaparición de niños que hubo en la dictadura, tiene que ver también con que había gente que compraba a estos bebés. Había gente que... La oferta y la demanda. Sí, licenciado, pero... Pero ha cambiado mucho esto, digamos, dado que han avanzado las leyes, como te decía, hay muchos hogares de tránsito que hasta que la burocracia legal se pone de acuerdo, pueden hacer esta tránsito. Pero también, licenciado... Perdón, 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 quiero ser claro en esto. Yo quiero ser claro en esto. Porque en esta marea libertaria siento que puede entrar todo en la mesa de discusión. Yo no creo... Para mí, discutir hoy, darle forma legal a la venta de niños, me parece un horror. Lo propuso un senador de la libertad avanza. Bueno, por eso es un horror. O sea, realmente, yo les pregunto a ustedes, ¿quieren entrar en ese debate? Los bebés, las personas no son mercancía, Diego. Ahí está. Pero ¿sabés lo que justificaba este senador? Decía que si los padres alegan un estado de necesidad... Dale un plan, mirá lo que te digo. ...lo pueden vender un hijo. Dale un plan. El tema es que ese senador, y lo digo con respeto, sigue con su laburo, no corrájenlo. ¿Entienden lo que decís? Pero, en serio, yo le digo, ¿en serio? ¿Hoy qué es? ¿Hoy qué día es? 15 del 7. 15 del 7 de 2024. Sí. ¿En serio quiere que yo acá... ...debatamos si está bien o mal vender criaturas? Porque la verdad, yo se lo digo, yo insisto, estoy tratando de mantenerme dentro de cierta... Pero yo quiero decir, Diego, cuando vos decís vender, vos te estás refiriendo de forma ilegal a que la madre venda, porque el ejemplo que yo te di de Estados Unidos, no hay venta. Los padres adoptivos se encargan de todo lo que es el tratamiento, el tratamiento ginecológico durante el embarazo de la mujer y todo lo que es el parto. Es subrobación. Pero no es así, porque subrobación es otra cosa. Estoy hablando de una mujer que quedó embarazada con decisiones que no le gustó, no decidió adoptar y va hasta ahí. Bueno, pero está bien eso. Cuando usted está en la criatura, legalmente, ahora, cuando vos te estás refiriendo a la venta, yo quiero saber nomás si te estás refiriendo, perdón, a la venta ilegal. Bueno, pero pará, pero también me estoy refiriendo a esto. Yo soy pobre, tengo 14 pibes, entonces legalmente le damos la posibilidad que esas madres vendan a cuatro de sus hijos para no darles de comer. No, me parece bien, me parece un horror. Está bien, pero pará, ¿por qué venderlo y no darlo en adopción? Darlo en adopción o generar las condiciones de una ley de educación sexual inclusiva para que las personas de origen humilde se cuiden y no tengan tantos hijos. De hecho, Diego, cuando se... Estás hablando de eso y decís que son progresos. Cuando se sancionó la ley del aborto, a la vez, en paralelo, en esa misma sesión, se sancionó la ley de los mil días, que lo que hacía es que el Estado te da una prestación para cubrir las necesidades básicas desde el momento en que la mujer se entera que está embarazada hasta los tres años de vida de esa persona por nacer. tenía que ver con vacunas, con pañales, con alimentación fundamental. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces las mujeres que están en situaciones de vulnerabilidad se quedan embarazadas y deciden abortar porque no tienen los recursos económicos para llevar adelante la crianza de un niño. Entonces, el Estado, cuando sanciona la ley del aborto, también sanciona la ley de los mil días, que es hasta los tres años de vida que el Estado te da una ayuda, una prestación económica para que lo puedas criar en condiciones. A ver, lo que estamos transitando con lo de Logan tiene un montón de aristas y me subo algo, que vos decís siempre que es muy interesante, que no creo que pase, es decir, lamentablemente muchos de acá entendemos que Logan no va a aparecer, es el deseo, pero una cosa es la realidad, que no va a aparecer, pero sí tenemos una posibilidad en la mano muy importante de históricamente desarmar una red de trata. ¿Entendemos eso? Que puede llegar a darse, hay que ver hasta qué esfera de poder podemos tocar. También desarmamos, y hay lo que decía Silvia, que existen los tours de compra de bebés. Lo estamos desarmando. Esa es la otra noticia dentro de la noticia. Porque no paran de llegar... Coincido con mi amigo cordobés, este es un debate que no tendríamos que debatir. Pero no, no, estás equivocado. No, porque debatir la venta de criaturas... No, Diego. Yo, distinto a lo que está planteando Silvia en Estados Unidos, que ante un caso de una madre que no quiere tener a su hijo, lo ponga en adopción... Pero, Diego, el que te dijo que no lo tiene... Ahora, tener hijos para venderlos... Diego, el que te dijo que no hay que debatirlos es eludir al problema. Es un horror. Es más grave también, vos decís, tener hijos para venderlos es un horror y eso es totalmente cierto. Totalmente cierto. Pero también es grave cuando vos no tenés un hijo para venderlo. Vos tenés un hijo y cuando está por nacer se te acercan personas vinculadas al poder. Y te lo quieren comprar. No, y quieren convencerte, porque nosotros en este programa hicimos una entrevista a una víctima de este tipo. Claro, un departamento, no era Rochi. Le daban un departamento, le ofrecían una nueva vida y hasta el mismo padre la trataba de convencer a ella. Es decir, sus papás la convencían, la querían convencer para que entregase a su hijo. Y ella se aferró a su bebé y dijo, yo no voy a entregar a nadie. Muchas veces son mujeres vulnerables porque tienen 17, 16 años, que es otra realidad. Pero para decirlo, para decirlo que es algo interesante. Lo que contaba esa mujer, lo que contaba esa mujer, que debe estar vigente hoy, ¿cómo estaba aceitado el circuito? Desde el hotel donde se iba a alojar, desde quién la recibía, desde quién era la partera, desde quién era el médico, desde qué habitación ella se alojaba como supuesta embarazada, y en qué momento le daban los papeles. Pero la gente poderosa, sobre todo, la gente poderosa que estaba involucrada en esto. Ahí te voy a decir algo. Igualmente la justicia es muy lerda para todo. Lerda para entregar a un chico en adopción, que lo quieren dar a los 14 años. Sí, que ha fallado el sistema de adopción. Que ya pasó por un reformatorio. Entonces, tenés que buscar la forma, ¿no? Nosotros criamos chicos, porque la madre dijo, yo quiero que ustedes los lleven adelante. La madre viene y criamos 15 chicos a tener una fundación. ¿Qué somos los de tu fundación? Mi esposa y yo, claro. Y ellos están grandes los chicos. Y nos dimos cuenta que el sistema judicial no sirve cuando vos pedís a un chico. Entonces, van a estas provincias, compran. Nosotros nunca compramos, todo lo contrario, ponemos otro bolsillo para criarlos. Pero vos, además... ¿Van a estas provincias, sí? Hay muchas provincias, como corriente, emisiones, que van. Lo que dice no debatir, es lo que quieren hacer las provincias, que quieren destruir el problema. Pero vas a costar de la ruta, te encontrás con los chicos que te ofrecen a tus padres. Volvemos al punto cero. ¿Qué digo yo? No se roban los pibes de Nordelta, se roban a LOAN. Y esto es exactamente lo mismo. La madre de... O sea, no van a buscar pibes. Yo no voy a ir a comprar un hijo a Nordelta. Voy a la suizo. O a la suizo. Entonces, es lo mismo. Es el sistema que los pone, como decía Rochi, entre la espada y la pared, a esta madre de ocho meses, que por ahí, ante una oferta tentadora, que sé yo, 100 mil dólares... Y sin el apoyo de sus papás. Y sin el apoyo de sus papás. Te lo vende. Y es un horror. Es un horror. Pero el debate que estamos tratando de... Lo que estamos tratando de ver es... A ver, de mil dólares están comprando... ¿Cómo? Me parece que está muy alto tu mundo. Mil dólares está costando hoy en la actualidad... Es un abuso de la vulnerabilidad. ...la adopción. O sea, la adopción ilegal. Pero nosotros estamos hablando de si tiene asidero el delirio del senador. La cuestión que muchas veces se plantean es si hay predisposición política, judicial, para investigar todos los casos de robos de bebés que pueden... De robos de bebés y de niños que pueden estar en un montón de provincias. Esa es la cuestión de fondo. ¿Hay decisión de hacer eso por todas las denuncias que hay? Bueno, hasta ahora no ocurrió porque no se están investigando ni esas pistas, ni siquiera se están investigando las otras irregularidades del caso. Los invito a seguir a Silvi en Instagram. Silvia, guión bajo, Viera, con B corta. Tiene mucha información del caso luego de Silvia, guión bajo, Viera. Yo lo que digo, Silvia, es que... O sea, utilizar... Mirá, si vos vas... O sea, a mí ya me parece un horror en la veterinaria que vos ves a los perritos que te están mirando y valen 700 mil pesos. O sea, ¿cómo vas a comprar un perro en 700 mil pesos, un millón de pesos? Bueno, pero de última es algo que no está condenado. No, pero ya ni siquiera está tan normalizado. No están expuestos en una veterinaria. Pero por eso, pero lo pasaba. Está cambiando. Ni en las redes sociales pueden publicarlo. Ahora, pero en esto... Yo dije el otro día, vos lo ves a los diputados desesperados porque salgan a la Leconan. Hoy, porque conitan, porque... Ahora, nadie habla de los pibitos que se venden, que se roban. Yo no lo veo a Arabia, que lo quiero con la misma intensidad hablando del caso. Pero, Diego, por eso le digo a tu amigo el Cordobes, y se lo digo con respeto, que eludir la otra pata de la noticia que tiene lo de Loan es darle la derecha a la provincia que no debate este tema y se llena de plata con esto. Yo digo que no tenemos que debatir si está bien o está mal. Si no estamos hablando de debatir si está bien. A ver, no estamos debatiendo eso. No, no, no estamos debatiendo eso. No estamos a tocar, no estamos hablando. Acá hay un tema que es mucho más importante. En el momento que se produce una adopción ilegal, alguien tiene que inscribir a ese niño. Y vos necesitás la partida de nacimiento donde consta el que tiene que estar por lo menos la madre. Claro. Entonces, ahí es donde entra, podríamos decir, el poder que termina cobrando una punta en ese negocio. Claro. Aunque haya nacido en una partera, necesita el certificado nacido vivo que es diferente a la partida de nacimiento. La partida de nacimiento en ambos países no se da hasta que esté el certificado nacido vivo. Y el certificado nacido vivo tiene que ser firmado por un médico que esté habilitado para eso. Ahí está el sistema de corrupción. Porque hay un médico que pone el sello en un documento legal a una situación ilegal. Ahí está el problema en ambos países. Sí, se va. Lo que está tratando de explicar es hay una partera, un médico, distintas personas pueden ser. A una persona le dicen su hijo falleció o su hijo no está o la mecánica le quieren decirle. ¿Te acuerdas el caso de Salta de la criatura que se la chorearon del hospital, Roche y Fede? Claro. ¿Te acuerdas de ese caso? Que si no estaban las cámaras de seguridad no lo encontraban, ¿eh? Claro, ahí hay un caso. Bueno, ahí tiene. Y al nene este te lo entregan con la partida, con los piecitos, con todos los papeles. O sea, como si fuera tuyo. Porque estabas hablando del certificado. Te entregan el nene con el certificado y a la otra familia le dicen que falleció, lo que la arma de la mecánica. Exacto. Pero esos truchos, el nene no murió. El certificado es original. No son truchos, son documentos legales. El certificado es original, no es trucho. Está bien, pero el certificado de defunción. ¿Alguien firma que la criatura murió? No, de nacimiento estoy hablando. Está bien, perfecto. Pero yo, por ejemplo, a mí se muere mi hijo y yo quiero ver el cuerpo y quiero ver a dónde está y que mi hijo murió. No siento que la gente quiere verlo. Pero a vos te dicen, che, no, su hijo murió. Y bueno, ¿dónde está? Mirá, te voy a leer un mensaje que me acaba de llegar de una persona que lo vivió a flor de piel porque conoce muy bien la historia. Me dice, hola, Rochi, acá en Sauce Corrientes está la casa de Walter Maciel, acá vive su mujer. Acá en Sauce también existió la venta de bebés y aún existe. Mi mamá fue una de las mujeres que vendió a su bebé por falta de saber cómo eran las cosas y le hacían creer que vendiendo a sus hijos iban a estar mejor. Obviamente que ella no quedaba con la plata, se la quedaban con ella. Saludos de Sauce Corrientes. Claro, claro, claro. Está horrible. Es que no nos paran. ¿Quién se puede creer que vendiendo a tu hijo vas a estar mejor? Pero, Diego, estamos hablando de... Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Vulnerables. Ya lo sé. Pero te digo una cosa. Sin acceso, tal vez. A esas personas, para mí tienen una moral indigna. Son indignos. Porque vos compras, o sea, de alguna manera, de alguna manera, convencer a una madre. La verdad que son, se lo digo, son soretes. No, pero tengo un contrapunto. Y ojalá que me estén mirando esos soretes. Tengo un contrapunto y ayudame. Ojalá que me estén mirando. Tengo un contrapunto y ayudame porque vos sos padre y yo no. ¿Qué pasa si esa familia, y lo voy a decir así y que se entienda, que va y compra un bebé que pone plata de por medio y le da buena vida a ese bebé? ¿Cuál es tu posición acerca de eso? ¿Vos siendo padre y yo no? ¿Qué son unos H de P? Se va a agarrar. Claro. ¿Le robaste el hijo a otra persona? ¿Qué significa una buena vida? Ese nene por haber nacido en una familia pobre no va a tener cariño, no va a tener amor, no va a ser feliz. Pero espera, porque si estamos hablando de una buena vida, estamos hablando en términos económicos. No, no. Una buena vida no va a ser. Yo no rico lo pusiste vos. Yo no dije. Pero pienso que no hay una buena vida robada. A ver, Diego. No creo que le falte amor ni le falte contención por más que nace en una familia pobre. Ese niño, si no sabe de dónde vino, si no sabe que es adoptado, si hubo ahí una transacción comercial, ese niño o esa niña tiene la identidad robada. Y esta identidad robada viene con muchos traumas infantiles también. Viene con muchos traumas que uno arranca y trae a lo largo de su vida, que se repiten una y otra vez. Porque siempre hay una parte de tu historia que te va a faltar. Por eso, teniendo en cuenta ese punto, en el 2015, cuando cambia el Código Civil, cambia la ley de adopción también y se incorpora a la figura de la adopción simple y la adopción plena que mantiene los vínculos biológicos. Por ejemplo, por más de que haya sido una adopción legalmente que pasó por un juzgado, vos tenés una nueva familia que es la familia que te adopta y tenés que tener vínculos con tu familia de origen. Lo mío es una pregunta desde la ignorancia adoptada. No, pero te lo pregunto, te lo voy a dar así. Yo estoy desesperado con mi mujer porque no puedo tener hijos. Sabemos que en el medio del campo, en el medio de la nada, vive un matrimonio joven que no tiene familia. No le responden a nadie, son dos casi indocumentados. Una noche nos metemos sigilosamente como hicieron con Loan, pero en la tarde donde no había nadie, los matamos. Los metemos adentro de un pozo, los tapamos, nadie pregunta por ellos. Le robo a la lotería en Bellicito, se lo robo. Y yo con mi mujer le damos una vida digna, somos los mejores padres del mundo, pero todo empezó con un crimen de dos personas. es lo mismo, vos expropiándote o comprando, vos, ¿qué valores le vas a inculcar a ese hijo comprado o robado si todo empezó con un acto de lo más impúdico y moral que hay, Diego? ¿Qué valores morales cuando tu hijo se entere? ¿Sabés el quilombo que tiene? Ni Freud lo salva. No, no, no hace falta que se entere, queda esa huella para siempre, Diego. En general son niños que tienen muchos problemas, ¿no? ¿Querés que te dé un caso, Diego? Sí, decime, decime, dale. El primer caso que yo vi de adopción ilegal era en un matrimonio de la comunidad de la iglesia de una localidad, no voy a decir ni de qué país, de una localidad, conocidos miembros de la iglesia, católicos, no tengo, no estoy poniendo en duda la religión patólica ni nada, es diagnóstica, estaban buscando una criatura, o sea, buscando, me refiero a intentar tener un bebé. ¿Comprando? No, intentando de la manera tradicional tener un bebé, no podía, después trataron por los medios legales la adopción, la adopción en Sudamérica cada vez está más atrasada, en Paraguay, por ejemplo, te puede llevar hasta 8 años a adoptar a un menor de edad, a una criatura, y de un día para el otro aparecieron con un bebé de menos de 3 meses. El valor de ese bebé en ese momento, ellos habían pagado mil dólares con todos los documentos legales. El bebé fue adquirido a través de una madre, de una zona muy vulnerable, del interior, por así decirlo, y le habían pagado a la madre, a la partera, y trajeron con todos los documentos legales, certificado nacido vivo, ya con la partida de nacimiento, a nombre del nuevo padre y la madre, y era el primer caso que yo había averiguado, y era una familia, por eso te digo, cristiana, católica, y vi crecer a la criatura, porque en el correr de los años la vi crecer, pero es cierto, qué valores, yo pensaba lo mismo que vos, Diego, no digo que esto no estoy pensando, pensaba, qué valores le puede inculcar, es cierto, le llevaba todos los domingos a la iglesia, sé que es una familia de bien, pero yo decía, pero la base, el inicio de esta familia no fue la correcta. Ahora, se habla mucho de el que compra, pero qué pasa con el que vende, esa madre, ese padre, y por eso le quiero preguntar al psicólogo que nos cuente esto, porque a veces uno dice, bueno, el instinto maternal, pero en realidad el instinto maternal no existe, por eso hay mujeres que se justifican que hasta matan a sus propios hijos, imaginate que los dan en adopción, la mamá de Lucio Dupuy, sin ir más lejos. Pero Diego, tú lo vas a explicar bien eso. A ver, no todo aquel que tiene un hijo es madre o es padre, no todos son progenitores, el instinto materno en muchos casos no aparece, está cuestionado también, digo, pero en general estas mujeres, como decíamos antes, son mujeres vulnerables, que aparecen un montón de encantadores de serpientes que le hablan del futuro que sus hijos pueden tener, que no van a tener con esa madre que en general es de orígenes humildes, que no tiene al lado una pareja que lo pueda contener, o que no tiene los recursos para poder sostener una familia y entonces muchas veces lo plantean hasta como un acto de amor, te diría, una renuncia, es decir, entregan a sus hijos por una renuncia. Desde la vulnerabilidad, desde muchas veces la ignorancia o la manipulación. ¿Cómo se da la captación, Diego, para que sepan ahí? La captación se da en los hospitales públicos, donde generalmente las enfermeras empiezan a darse cuenta quiénes son las mujeres que están en estado de gravidez embarazada y están en estado de vulnerabilidad. No, por ahí no es que no deseen tener a la criatura, incluso puede suceder que no pueden sostener a la criatura y entonces ahí se empieza a dar el paso de información. Muchas de estas compras ilegales se dan a través de las propias enfermeras que manejan la información de quién está en ese estado de gravidez. Claro. Ahora, Silvia, está muy bueno que pongamos este tema sobre la mesa y que podamos debatirlo abiertamente en televisión, pero hay una realidad y vuelvo al caso de Loan, que es el que nos tiene en vilo, y es que es bastante improbable que a los cinco años te den en adopción. Yo hoy, para mí, sería lo mejor del mundo que esté en una familia y que podamos encontrarlo con vida. Sí. O sea, si piensan que Loan fue, yo creo que es un rapto, una desaparición con tinte de rapto y secuestro, porque desaparición ya tendría que haber estado en algún lado. Claro. Si piensan que lastimosamente que Loan fue secuestrado, fue sacado de su seno familiar para adopción, no, 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 con cinco años, ya no cumple, en estos tiempos de ahora, ya no cumple las características de una desaparición para fines de adopción. Tiene una historia, tiene una familia, sabe cómo se llama, cómo se llama sus papás, incluso los familiares de Loan nos han dicho una y otra vez que Loan es un chico muy vivo, que conoce muy bien con quién irse y con quién no, sobre todo porque fue criado allá, que fue criado en el campo. Entonces, claramente a los cinco años el fin de ese rapto o de esa trata es otro. Y seguramente más grave aún. Yo, una de las cuestiones que cuando sos papá es muy importante o por lo menos para mí es construir recuerdos. Yo con mi viejo los primeros recuerdos que tengo son a los cinco, seis, siete, ocho años. Mi hijo me habla de cosas que se acuerda que hicimos a los tres. Cálculo que tiene que ver con su corte de ahí por ahí a los veinte no se acuerde de eso, Diego, pero eso queda, como dicen ustedes, en el inconsciente o en el CPU, en el disco rígido de la memoria. ¿Cómo es? Claro, exactamente. Por eso digo, los primeros años de tu vida marcan mucho de lo que vos vas a hacer a lo largo de tu historia. Entonces, si te falta una parte de tu vida, siempre vas a estar en dificultades porque esa parte te va a faltar, no vas a poder cerrar el rompecabezas. Entonces, estos niños que han sido apropiados, estos niños que no saben su origen, hay una parte de su historia que no les cierra y eso hace que tengan dificultades en su día a día. Por eso digo... Que no entiendan por qué, ¿no? Por eso digo... Algo me falta y no sé qué es lo que me falta. No naturalicemos... Claro, no tengan... Generalmente no tienen conocimiento muchos de ellos porque hoy, por eso le decía a la colega, hoy no es. En estos tiempos una criatura de cinco años no cumple las características para un secuestro con fin de adopción. A tiempo atrás, sí, pero cierto sucede lo que decía el psicólogo que estas criaturas tienen como una laguna de algunas situaciones que incluso aparecen, se han dado que aparecen hasta como flashes en el futuro ya de adultos y no entienden porque no coinciden con la realidad. ¿Cómo le borrás a un nene de cinco esto que vos decís en la construcción de recuerdos? Pero por eso es que ya no hoy, por eso ya hoy esa no es una práctica, por eso digo que Loa no tiene las condiciones para lo que haya sido una desaparición con fines de adopción porque no podés borrar hoy con cinco años. Y además es una situación traumática, digamos, ¿no? Es decir, no es que... Tomá, acá te dieron... Estos son tus tíos que los conocés toda la vida. Es una situación traumática, digamos. Dejás de ver a tu familia, dejás de ver a tu papá, a tu mamá y apareces en otro lugar, ¿no? Entonces se produce... ¿Cómo le insertás nuevamente en la sociedad, en la escuela? ¿Cómo responde el chico? O sea, recuerden el caso de Madeleine, recuerden el caso de Madeleine que todavía no la encuentran y siguen buscando a los padres, pensaron al comienzo que era una situación de adopción hasta que... O sea, una desaparición por adopción. Sin embargo, al día de hoy Madeleine está prácticamente ya en un caso de trata, en un caso de desaparición por trata, ya sea por explotación. Más, está tirando para explotación, pero hoy no. No hablan sus padres de Galeas y dos. Una cosita. Sacada de su seno para una adopción. Una cosita. Porque es interesante, Diego, el tema, porque quiero, a mí me resulta muy interesante esto, por una criatura de cinco, ponele que se la roben para venderse en un jeque árabe. O sea, el pibe va a reaccionar con respecto, che, pero para eso tengo padre, madre, lo van a terminar matando, ¿qué cosa? ¿Cómo se desenvuelve una criatura? A veces lo dopan. Podría ser un instinto de conservación. Adoptar, matar un hijo para doparlo es un delirio todo. Podría ser un instinto de conservación y, digamos, tener reacciones inesperadas como perder el habla, digamos, perder el conocimiento de todo lo que había aprendido y tener regresión. Es decir, es muy difícil de calcular un hecho traumático tan grande que te saquen de tu contexto. Que te robe. Exactamente. Y en esto que te arranquen te arrancan tu historia, te arrancan los olores, te arrancan tus afectos. Entonces, de ninguna manera ese niño va a ser un niño normal. Es imposible esto, digo, que suceda. Y respecto a lo que vos decías, estos primeros cinco años son formativos y formadores de tu psiquismo. Igual el otro día hablamos con la mamá de una víctima de trata y a mí me impactó lo que dijo. Ella ahora está a cargo justamente de una organización que intenta rescatar y recuperar a las chicas que fueron secuestradas con otro tipo de fines, pero contaban que cuando tal vez las podían rescatar y volvían con sus familias, no las reconocían. Habían perdido el recuerdo de su propia familia. Yo entiendo que también hay drogas que seguramente se utilizan para mantenerlas en ese estado de indefensión. O sea, chicas que son robadas más grandes. Exactamente, tal vez para fines sexuales en este caso, pero que cuando no son recuperadas no reconocen a sus papás. Son alucinógenos que se... Pero esto es real, lo que ella dice es real, porque lo hizo la CIA en su momento cuando después de la Guerra Fría descubren que se hacía lo que se llama hoy comúnmente denominado y Bill Clinton lo asumió, control mental. Son drogas alucinógenas basadas sobre todo principalmente en el LSD que sometida a una persona constantemente puede perder en la memoria. Ejemplo, en Estados Unidos se dio el caso de una mujer que sometida al control mental que la CIA tuvo que admitir que lo hacía, años después se entera de que tenía... Ella no recordaba que tenía esposo, hijos... Yo estoy hablando de una persona mayor y no son casos reales. Sí hay drogas alucinógenas que te hacen perder un lapso de tiempo y se han descubierto que fueron realidades. Volviendo, una cosita. No quiero olvidar de esto. A la medianoche se abre el secreto de sumario. O sea, Fede, Roche, compañeros, mañana va a ser un día importante porque más allá de que hay muchos secretos que ya no fueron secretos, yo creo que algo tiene que haber. Mañana vamos a ver seguramente la hipótesis de abuso sexual que crece, que hoy se filtró, Roche y Fede. Sí, ya hace varios días que se viene manteniendo esa hipótesis muy fuerte también la figura de Antonio. A mí lo que me hace ruido es que una de las primeras pericias que se hizo, de los primeros estudios que se realizaron fue justamente a los gentales de Antonio Benítez porque se sospechaba tal vez en una primera instancia que él lo había raptado con fines sexuales y dio negativa. Salvo que desconfiemos también de cómo se realizó esa pericia que en ese momento estaba bajo el fuero provincial, también puede ser. El tema de cuánto tiempo se hizo esa pericia. No es lo mismo hacerlo en menos de 24 horas cuando hay una violación por lo general si vas inmediatamente y le haces la denuncia te hace una pericia ginecológica en ese momento y puede haber rastros de la violación pero si pasan los días es mucho más difícil. Si le hicieron una pericia a Benítez creo que dio negativo de abuso. Es lo que acabo de decir, claro, dio negativa. Eso dio negativo. Y fue el único que se le revisó. No hay delitos. Eso es mentira. El cuerpo. No es mentira. Creo que no hubo caso, no me acuerdo de este caso de Erika, era la chica que desapareció, que era la pareja uno pelado, nunca apareció, no me acuerdo. Nunca apareció el cuerpo. Ahí en la discoteca, decís vos. Erika, a ver, googleame un caso famoso que era una profesora, una maestra que el marido era un pelado, Dagorena, me sale el apellido, ahora no me acuerdo, que no encontró el cuerpo y lo juzgaron y está preso. Erika Soriano. Erika Soriano. ¿Cómo se llama el marido? Que era la pareja. ¿Cómo se llama la pareja? Que descubrieron la parte dentro de una hoguera. El que tenía el crematorio, ¿ese? No, la hoguera de la casa, en el hogar de la casa. No lo encontró, no lo encontró en el cuerpo. Y acá lo juzgaron. ¿Cómo probás el abuso? Daniel. Si no tenés el cuerpo. Daniel, de Agostena. De Agostena, viste, te dije Agostena. ¿El caso de Cecilia? Bueno, pero Cecilia también están presos y no hay cuerpo. No, no, pero la diferencia es si probás un crimen o estamos hablando de un abuso. Nadie ha detenido. Por eso, lo que está hablando del doctor es lo que tiene que ver con un abuso sexual. ¿El cuerpo para saber si hay abuso o no? Ah, vos decís que en el caso de abuso, pero sí en el caso de un crimen. Sí, claro. A mí lo que me preocupa, Diego, es la hipótesis que vos estás diciendo. Que para mí la desviación va a ser que la primera hipótesis sea abuso. Va a ser eso. Porque la trata, obviamente, va a llevar a otra. No le conviene. Al gobierno no le conviene. Al Ministerio de Seguridad no le conviene que se hable de trata. Y además, porque ahí ya tiene injerencia organizaciones como la Interpol que son transnacionales. Entonces, si ya se sacó el caso de la policía de la provincia, después, al asumir como trata, también tiene que ya sacarse el caso de la Policía Federal y va a la Interpol porque ya es transnacional. Porque ya se determinó que hay un caso de trata. Por ende, no tiene jurisdicción el Ministerio de Seguridad. Entonces, tiene que ir a la Interpol. O sea, también ellos saldrían de tener el control del caso. Por eso, a mí lo que me preocupa del secreto sumario es que vayan a la dirección de abuso y no a la trata. Mirá, créeme que hoy pensé lo mismo. Dije, uy, cagamos, van a tirarlo del abuso. Fabi, sí, decime. Sí, yo creo que lo que está diciendo la periodista de Paraguay es algo que lo maneja el Ministerio de Seguridad de la Nación. Por eso son fuerzas federales. Directamente me está Interpol metido ahí. Lo que digo es lo siguiente. Sí, pero Interpol tiene, y seguramente vos sabés, Interpol también tiene, una vez que Interpol toma el caso, porque acá hay una combinación de... Claro, pero cuando la Interpol es la que toma el caso y puede, puede tener datos que ya no tenga que proporcionar al Ministerio de Seguridad, ¿se entiende? Lo que quiero decir es que yo participé con estas fuerzas federales, con Bullrich, en su momento, y tienen un excelente equipo investigativo, ¿no? Lo que me parece raro es que todavía den mucha vuelta para los allanamientos y todo eso. Sí, es raro, no es raro. Y por otro lado, digo, esperar el teletro sumario, ¿ya cuántos allanamientos se hicieron? Ahora murió alguien más, mucha vuelta, mucha historia para resolver. No me olvidé del caso de, quiero decir algo, del abogado, del primer abogado de la familia de López, nadie nos responde. Llamamos al hospital, al médico, a la enfermera, nadie te responde. con el celular apagado desde temprano. ¿Por qué no la llaman a Lidia? ¿Por qué no la llaman a Lidia? Cierreme la cuca, por favor. Sí, ¿quién iba a hablar? Sí, yo te voy a sumar algo, no sé a qué Lidia, si se refiere a la enfermera, Silvia, pero tía... No, Lidia, la tía de Loan, porque Lidia fue la que dio con Néstor Roque y ella es la que sabe, o ella nos puede más desglosar lo que fue la impresión, porque a mí todavía me hace ruido la impresión que ella dice, claro, Lidia no era, la impresión que ella dice que tuvo, cuando ella, la reacción que ella vio de la Udelina y Macarena cuando ella ingresa con el abogado Luque. Mirá, te sumo un dato que para mí es extremadamente llamativo, te lo voy a decir, en off, es extraoficial, pero viene de una fuente confiable, podríamos decir, cercana a Luque. Te voy a relatar cómo fueron los últimos minutos con vida del abogado. Estaba comiendo con su pareja, con su novia, se atragantó y pierde la vida. Así de insólito y de ridículo como te lo estoy contando, es una cita textual de una persona muy cercana. Se atragantó, puede estar la comida envenenada. Claro, pero después le dicen a la familia, por lo menos de Loa, muy preocupada por lo que había sucedido, porque habían quedado en buenos términos, también con el doctor Lucero, que había sido un otro tipo de accidente, que había sido un infarto, un infarto terrible. Te digo exactamente lo que me dijo. Ya empezaron las versiones, que fue un infarto, que se atragantó, que se ahogó. Chicos, cuando yo les digo desconfiemos. Infarto fulminante. Desconfiemos. Infarto fulminante. Esas fueron las palabras por lo menos de la familia de Loan, pero después nos dicen que se atragantó comiendo con la novia. Se atragantó o fue... Mirá, Fede, para que... Créeme que en este caso, no sé por qué, cuando... Hoy cuando vi el grafo, murió el primer abogado de la familia de Loan, dije, ¿murió? Sí, este tipo estaba bárbaro. Y ahora me decís, bueno, no, me dijeron, no, Diego, me dijo Federico, mi Rodrigo de Paul. No, mirá, me dice Fede, no desconfieses a un desconfiado. El tipo puede tener muerte súbita, claro, todo el mundo se puede tener muerte súbita. Las casas de esta gente llena de gente que se muere de muerte súbita. Bueno, ahora, le subamos una segunda versión. Se atragan todos con la comida. El tipo estaba comiendo de golpe, se come un hueso de caracú. Es rarísimo. Es raro. Y aparte, yo tenía... Desconfiemos de todo. Yo tenía la confirmación, supuestamente, antes de entrar al programa, que había fallecido en el hospital. Llegó con vida al hospital después de atragantarse, entonces, en todos esos minutos... Bueno, por eso. ¿Qué le estaba pasando en el cuerpo? A ver, no soy médica, pero me parece muy llamativo que la muerte no haya sido en el restaurante. El director del hospital te entiende, moranzón y pelotudo, pará. Pará de hablar pavada. Pará de hablar pavada. Flaco. ¿Sabés qué? Murió de un infarto, muerte súbita, la verdad que el tipo está destrozado. Ahora, no te atiende nadie. Oh, casualidad, no te atiende nadie y ya va a empezar a escuchar. Igual, ojo que la novia y la hermana están destrozadas, por eso no salieron a hablar. Pero la familia que tiene que ver. La familia que tiene que ver. y estaría bueno que pidiesen esta situación tan dolorosa, pedir una autopsia. Yo sé que es difícil cuando muere... ¿Y si lo envenenaron? Cuando muere un ser querido pedir una autopsia. ¿Les parece tan descabezado que si hay una organización de trata atrás que lo envenenen, un tipo que por ahí tiene información que nosotros no? Realmente, ¿vos te pensás que no hubo casos en el mundo de gente que tenía información de redes de trata, pedofilia, etcétera, y no los envenenaron? ¿Vos te pensás que estas redes son un chiste? Acá estamos hablando de organizaciones criminales transversales a todo el mundo desde Corrientes, Argentina, el lugar más insignificante que vos creas que es, hasta Sri Lanka, chicos. Déjense de joder. O sea, dudemos de todo, Federico. Despertate y dudás si soy yo el que está acá. Porque acá esto es un escándalo. Sobre todo porque los mismos detenidos, los mismos sospechosos, también dudan de todo. O nos hacen creer que están dudando de todo. Porque ninguno dijo o mantuvo la hipótesis de que el nene se perdió, que era la hipótesis principal. Sino que todos están hablando de que al niño se lo llevaron. Los abogados y los sospechosos y los mismos sospechosos en sus declaraciones mediáticas y ante la justicia. Es casual. La misma Laudelina, dijo que se lo llevaron a loa. Escuchame, se levanta el secreto de su sumario, se atrán, toca un huesito el abogado y muere. Y el perro muere y lo hará. Pero por eso me llama la atención que nieguen la hipótesis de trata o que se alejen de la hipótesis de trata o que estén empecinados. No se habla de conveniencia. Hay que encontrar a loa. ¿A quién le conviene o no? Nosotros creemos que, con mi equipo, creemos que lo tienen en un lugar donde no tienen televisión, no tienen celular, no tienen nada y que esta familia que tiene al nene están totalmente ignorando lo que sucede. ¿Estás hablando de adopción ilegal? Perdieron la línea. ¿Estás hablando de adopción ilegal? No, no. Estamos diciendo que están enfriando y perdieron la línea del que iba, el que iba y que venía. Por eso ese que iba y venía dejó de ir como para no levantar sospecha y esta familia no está enterada. Yo creo que a través de las fuerzas federales podemos encontrarlo. Volvamos a poner a disposición el software nuestro para que lo puedan usar de forma gratuita. Pero también creo en la fuerza de la gente y le ruego a Dios que al nene lo larguen y que la gente lo encuentre en la calle, en una ruta, caminando. Eso es lo que nosotros manejamos. En algún momento van a querer deshacerse. Alguien pagó por el nene. Alguien pagó y el que pagó no va a querer deshacerse la criatura. Así que creemos nosotros eso. Dios quiera que él en este momento. Ojalá. Silvia, te escucho. Te escucho, Sil. Dale. Yo lo que siento mucho en los comentarios de la gente y que hoy lo estoy viviendo de vuelta y lo vi en otros casos es que no dimensionan las organizaciones. Lo que recién dijiste. Estamos hablando de organizaciones. Yo creo que la gente hoy dimensiona que las organizaciones son como la Udelina. Dentro del desconocimiento. No voy a decir ni que la Udelina es ignorante, pero tiene un cierto grado de desconocimiento propio de las raíces de donde ya viene, la cultura que tiene, la provincia carente que ya tiene. No, estamos hablando de organizaciones y de grandes cabezas y esferas, con un grado de inteligencia, con cero sentimiento de culpa, de empatía, de siquiera pena hacia el otro, de personas que tienen hasta doble vida. O sea, yo entiendo que hoy ven de la Udelina para abajo o de Maciel para abajo estas personas no son capaces. O sea, sí, pueden llevarse a loa pero no son capaces de insertar o crear una muerte que parezca un accidente. No, gente, tenemos que pensar que son personas sumamente inteligentes y nosotros no tenemos esto que estamos viendo ni siquiera es la punta del iceberg. Esas situaciones yo las estoy viviendo hoy y las he vivido anteriormente en otros casos donde la gente que está alrededor cree que estas organizaciones son simplemente unos cuantos malandros por así decirlo con una AK-47 y que están en las fronteras y hacen pasar los niños. No, gente, estamos hablando de corrupciones políticas, de empresarios, de grandes magnates. Estamos hablando de gente sumamente y extremadamente inteligente. Dale, Diego. No, no, coincido plenamente y me parece que por eso también la gente está tan pendiente de este caso porque no funciona la policía, no funciona la justicia, porque los organismos que tienen que cuidar a nuestros hijos no funcionan y entonces Loan puede ser tu hijo, puede ser mi hijo. Entonces, estamos anonadados, por eso queremos que Loan aparezca. Mirá, te voy a decir algo. Yo soy fanático de las películas de acción clase C, de esas que siempre hay un ruso, siempre hay un ruso que es malo, Fede, y que es líder de una red internacional de trata, de venta de droga y está... Marco de Krakow, que se llama. Está en una mansión en Rusia y tenés la celula, pero todo está pasando en Estados Unidos. Y viste que llama, está, él manda al matón a Estados Unidos que es un pésimo actor grandote, es un Steven Seagal pero de subdesarrollo y todo pasa en Estados Unidos que el magnate de la organización de trata manda a sus secuaces a Estados Unidos. Esto es así, no sabés quién es la cabeza de la organización, si es un ruso que está en Albania, si es un polaco que está en Suiza o si es un argentino que está en Miami o en Nordelta, no lo sabés. Algo que nos explican muy bien es que generalmente estas células no se conocen entre sí, es una cadena con diferentes eslabones y cada eslabón no se conoce entre sí, por eso es tan difícil llegar al número uno o a este ruso como bien estás relatando y describiendo, porque claro, no hay un camino o una única dirección y me parece que por eso estamos dando vueltas en círculos y estamos en este bucle imparable, porque justamente tal vez la Udelina si tuvo algo que ver en la entrega del chico, no sabe a quién se lo entregó ni qué hicieron con él. Federico, quiero que me cuentes la expectativa que hay, porque la verdad creo que es un día importante o va a ser esta medianoche, se abre el secreto de sumario, ¿hay algún tipo de expectativa? ¿Podemos contar mañana con alguna información que nos acerque a la verdad o no? A ver, hay que ver qué realmente tiene la causa, si la causa está formada, nutrida de datos importantes o de datos que nos pueden dar la prueba en la existencia de una situación de trata. Yo creo que acá por lo que me comentan, hay dos personas que estarían dispuestas a declarar en el mediano y corto plazo, que son Mónica y Fierrito, ambos pareja, que por lo que me dicen acá y es una buena fuente, no tienen nada que ver y gritarían inocencia. Gracias Fabio por venir, gracias viejo. Gracias a vos. Gracias, que dijeron, quédate un ratito más de hito. El que se había negado a ampliar su declaración indagatoria, por lo menos la información que teníamos el día viernes, era Antonio Benítez, pero sí quería hacerlo Carlos y Victoria. Carlos y Victoria, vos, ese es el dato que tenías hoy. No, él tiene a Mónica y a Fierrito. Mónica y a Fierrito. Y además, hoy a eso de las 11 de la mañana se hizo una inspección ocular en un campo donde es campo donde trabaja Benítez. Claro, bien, bien. A ver, Silvia, vos tenés alguna información sobre lo que podamos llegar a tener hoy a partir de la medianoche. Va a haber mucha expectativa. Sí, conmigo ya se contactaron, no voy a decir cuáles de todos los abogados. Sí. Pero hay abogados de los que están tanto imputados hasta del lado de la familia de Loa, no burlando, que me, que quieren hablar conmigo para pedirme mi opinión sobre el caso y a mí me llama la atención que venga también de parte de los imputados, de parte de los que están detenidos, mejor dicho. Bien, arroba silvia, guión bajo vieras tu Instagram, arroba silvia vieras, sí, Roche, el tuyo es arroba. Arroba Roche Grimaldi. Fede. Arroba Federico. Arroba Lu Fernández Sosa. Ponce. Arroba Miguel Ponce de León, ok. Arroba Diego.quindimil. Diego.quindimil, es insólito estar hablando. Chau, chis. No, Lina Simbaqueva no, Lina Simbaqueva no, porque es colombiana. Ahora, no me parece, no me parece un dato menor el que acabas de dar, Silvia, dijiste que hay abogados de los sospechosos que se contactaron con vos y justo la semana pasada nosotras, ¿qué dato anunciamos o qué dato dimos a conocer? La versión o lo que sería la nueva versión de la Udelina vinculando a gente del Paraguay que viene a comprar pelo a 9 de julio. Palabras y cita textual de lo que repetiría una vez. Es una realidad, sí, la venta de pelo, la compra y venta de pelo de Paraguay, sí, es una realidad. Es una realidad y sobre todo en 9 de julio, ¿por qué la Udelina estaría hablando puntualmente de este grupo de personas? Hay que estar muy atentos si el miércoles llega a aportar un dato. A mí me escribieron y me escribieron mi opinión sobre el caso. Y los ponen en un lugar específico con camionetas y todo, no es solamente un dato. Silvia, no sé qué información maneja vos. Perdón, perdón, no entendí. Claro, lo que decía Rochi, la Udelina, el tema de la compra de pelo, el tema de estas personas en el lugar de la desaparición de Loan, el día de la desaparición de Loan, sería algo que puede llegar a introducir la Udelina en su próxima declaración, un dato que también tiene Fernando Burlando. Claro, puede ser un dato donde ella justamente diga cómo puede ser el paso o el cambio, el intercambio, en este caso nada más de compra y venta de pelo. Y ella pueda decir que conoce a personas que se encargan de hacer el paso para evitar los impuestos que hay en la frontera o para evitar justamente, por ejemplo, el tema de las llantas, de los neumáticos, que se compran en Asunción, se lavan todo para que parezcan medio gastados y se hacen pasar en la frontera. Entonces, ella puede aportar datos para desviar la atención y decir, justo su hija conozco a tales personas. Antes de la desaparición de Lohana haya recibido una visita de alguien que quería comprar pelo. Otra casualidad que se suma a la liquida. Puede ser algo que ella use para embarrar la cancha. Yo quiero decir algo. Desde que empezó este caso fui marcando un montón de casualidades. Ustedes también, compañeros. Tal vez yo me animo a decir algo más como dudar de la muerte del abogado hasta que me demuestren lo contrario. Porque cuando vos, yo tengo que decir, bueno, tenías razón, pobre hombre, murió una muerte súbita o se atragantó con un hueso. El perrito lo picó una garrapatita en el medio del campo. Justo había una garrapata con dengue y lo picó y lo mató el perro. El primer perro que se mueve de dengue en la historia de la humanidad. Entonces, uno tiene que, después la audelina que dice que fue un accidente. Gracias a Dios que ustedes no me van a dejar mentir ni acá con Federico ni con Rochi. Hemos tratado de ser responsables. Pero todo lo que dijimos, lo de cuando dijimos que el accidente era un bolazo. Sobre todo me parece que dimos en la tecla en nombrar a la audelina Camila de Macarena el día 2 de la investigación. La primera semana de la desaparición de Loan. En este programa vos viste la foto con nombre y apellido de cada uno de los que estaban en esa mesa personas que en ese momento no habían sido citadas a declarar. Qué importante hubiese sido conocer este testimonio el día 1. Porque hay algo que para mí el periodismo interpreta mal todos y me incluyo porque a veces nos perdemos. Esta historia del botín plantado. El botín plantado no se encuentra al día 20 de la desaparición de Loan. Se encontró el viernes 13 o 14. El viernes después de la desaparición. Entonces, si ese día ya estaban los abogados involucrados o la audelina y Maciel involucrados en la plantación justamente del botín, ojo con ese dato. Porque no es algo que apareció ahora. Apareció en un principio. Todos ocultaban cosas desde un principio. Dito lo hemos hablado muchas veces. Está parte de la familia involucrada hasta las bolas. O sea, es complicado hasta de entender. Porque ya sé que me vas a decir, bueno, pero siempre en estos crímenes está el componente intrafamiliar. Sí, pero no, la verdad que a mí me cuesta aceptarlo. Y encima, Diego, en estas familias que son como familias amplias, ¿no? Es decir, que por ahí no hay un lazo de sangre, pero a vos te llaman el tío. ¿Por qué? Porque son lugares de 5.000 personas. Entonces, se conocen todos, ¿no? Bueno, parte de lo que va a aparecer seguramente ahí cuando levanten el secreto de sumario es este perfilamiento psicológico, qué pasó con las pericias, con la cámara GESEL a los chicos, si realmente se hizo bien o no. Me parece que va a dar una gran cantidad de información para el día de mañana. ¿Sabés lo que además vamos a tener muy en detalle a partir de mañana de las cero horas? Todo lo que tiene que ver con esas comunicaciones minuto a minuto. Por ejemplo, vos tenés que, Benítez teóricamente se enteró que no encontraba a Loan y habló 9 minutos con la Udelina. Bien, para... Y después la Udelina es quien les avisa a las otras personas y después se van perisca y ya va como se va. Para que voy a presentar una figura del canal, por favor, Mariana Contatesi, bienvenida, gran colega, gran periodista. Gracias, Diego. La admiro, la respeto y la quiero. Es mutuo. Bueno, compañera, tenés el último programa junto con el de Amalia previo a lo que va a ser la apertura del secreto del sumario. Está Silvia Paraguay que la verdad que tiene muchísima información. Calculo que ya la has tenido en el programa. Y, insisto, vos vas a decir, Bonanzoni estás loco, sí, estoy loco, Sabelo, desde que nací. Pero hoy murió de muerte súbita el primer abogado de la familia de Loan. Néstor Luque. Ahora dicen que se atragantó con un hueso o que murió de muerte súbita. No lo sabemos, llamamos al hospital y nadie te dice nada. El perro que estaba comandando la búsqueda lo picó una garrapata, murió. Hoy todo. Sí. Yo no digo que no sea obra del destino. Yo no digo. Pero hoy se termina, hoy se abre el secreto del sumario. Es todo muy raro. Bueno, también ya hemos charlado el día que desaparece Loan, el incendio, en un domicilio cercano que hace que se corte la luz de todo el pueblo de 9 de julio de gran parte y desaparezcan las imágenes, sobre todo del domicilio. Te acordás de Carlos Pérez y María Victoria Cailava que se necesitaban como material importante de la causa. Es descovellado pensar que acá detrás, yo siempre, recién puse el ejemplo, soy fanático de las películas Clases Z de Acción, donde hay un ruso en Siberia escondido en un búnker que es el líder de una organización de trata y maneja los hilos de Estados Unidos con tres matones. Yo tengo la sensación de que acá hay algo mucho más grande y que empiezan, pasan sucesos que realmente uno dice, no, para, loco, no puedo, bueno, para. Y la pregunta que siempre tiene que sobrevolar y tiene que estar presente es dónde está Loan, qué pasa con él, dónde está ahora, qué dato, con la apertura de la causa de debatar el secreto de Sumario pero algún dato tiene que haber que no se pudo acceder y que sea un dato que permita abrir una nueva pista. Y si no lo hay. Me dejás hasta la medianoche tener esa expectativa porque siento que... Vos tenés algo porque por ahí tenés algo. Mirá, vamos a tener una nota muy importante a partir de las nueve, a ver si con eso podemos también sumar información en la expectativa de lo que pase a la medianoche, pero está claro que el primer gesto político del gobierno de cambiar el ministro y oxigenar todo el proceso de investigación es clave para esto. Se lo venimos pidiendo del primer día. Yo cuando hablé con Buenaventura dije que este es un chanda. Mirá. Sí. Bien. Insisto. Va a ser un día... Ya está Emma, está expósito. Hay mucha expectativa. Yo creo que mañana... Después iba a declarar la Udelina hoy y calculó que se pasó para el miércoles. Bueno, el tema, Diego, nos agarró el viernes. Ya en pleno proceso de la apertura del programa con el conocimiento de que se trasladaban al resto de los detenidos, a seis... Y la detención de la hija de Macarena. De Macarena. Pero la verdad es que la... Y hoy que fue a declarar el yerno de la Udelina para decir yo no estuve en el almuerzo. Yo lo que digo, cada declaración de los familiares, por favor, que sea una declaración para dar con Loan, no para seguir embarrando la causa. Totalmente. Le quiero agradecer a Silvia, que calculo que se va a quedar unos minutos más. Sí, un ratito, Silvia. Bien. Gracias, Silvia. Insisto, desconfíe. Cuidá la voz, Diego. Sí, sí. Cuidá la voz. Fue argentino. Así. Ya sé por qué seguro tenés la voz así. Ya la... Desde que te escuché, ya... Estoy jodido. Gracias, Marielita. Miel con limón. Ya está. Tranquilo. Bueno, allí, por supuesto, que estamos... A ver, Silvia, es importante, Silvia, también tener con vos todo lo que está pasando en Paraguay, porque no tenemos que olvidar que en triple frontera hay que seguir buscando a Loan también. Hay que seguir buscando a Loan y también hay que fortalecer las fronteras, porque desde el momento que se habla de una posible situación de trata y de un posible avistamiento en un momento en Ciudad del Este y desde el momento que se empieza a desnudar la verdad de la triple frontera, al contrario, son las organizaciones tanto transnacionales y nacionales de cada país que compone la triple frontera que tienen que hacer mucho más énfasis en darse cuenta de que están pasando 6.000 niños por día sin ningún control alguno. Bien, quédate Silvia, por favor, que con vos quiero seguir conversando. Emanuel, buenas noches. A esta hora, ¿qué podemos decir de novedades en la causa? Bueno, Mariana, buenas noches. A ver, novedades importantes, ya se saben los días en que van a declarar los seis imputados que pidió la Fiscalía, ¿sí? También esta nueva carátula en la causa de Loan, este nuevo expediente, ya confirmada la carátula por la Justicia Federal y también rastrizajes que hubo en la jornada de hoy. Bueno, Néstor, en lo judicial también, digo, a horas de levantarse el secreto de Sumario. Buenas noches. Buenas noches. La sentada de allí en que la jueza abra la causa judicial para que las partes puedan ver lo que hay allí. Y es fundamental a partir de lo que decía más recién porque tienen que conocer qué es lo que hay de prueba en contra de los seis que van a ser indagados próximamente. Entonces, digo, se empieza a abrir el juego para que cada uno empiece a desarrollar su estrategia. Nadie está hablando por ahora de dónde está Loan. Bien. Y Silvia, te pido un título también que vamos a desarrollar en un ratito. En Paraguay, ¿cuál es la expectativa? En Paraguay todavía el pueblo paraguayo espera por Loan y está atento. No así las autoridades. Las autoridades sienten que una vez que Fernando Burlando llegó a Paraguay y ellos ya le dieron su informe de cuánto avistamento pudieron haber dado en los distintos lugares tanto en Asunción como en Ciudad del Este y otros dos más, ya la cosa terminó a nivel institucional. O sea, ya no hay cuentas que rendirle a la justicia federal argentina porque se supone que Loan no pasó por aquí. Es lo que le planteó el gobierno o a través de su ministerio de seguridad que sería el interior a Fernando Burlando. No así la interpone. Ya, totalmente. Vamos a escuchar atentamente porque para mí es una de las personas con las que había...